Verduras, hoy vamos a jugar, con verduras vamos a adivinar, verduras ya está por comenzar, el juego de las verduras. Herdida puede ser siempre una buena opción, no hay un conejo que se resista a su sabor. Si no sabes de qué estoy hablando voy, a darte otra pista, naranja es un color. Sana, 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 zanahorias comeremos, sana, sana, zanahorias, sana, sana, zanahorias, como me gustan las zanahorias. Verduras, hoy vamos a jugar, con verduras vamos a adivinar, verduras ya empezaste a jugar, el juego de las verduras. La reina ella es de toda ensalada, tiene hojas bien crujientes y también muy arrugadas. Si no sabes de qué estoy hablando voy, a darte otra pista, es verde su color. Lechu, 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 la lechuga, comeremos lechu, lechu, lechuga, lechu, 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 la lechuga. Como me gustan la lechuga y las verduras, hoy vamos a jugar, con verduras vamos a adivinar, verduras vamos por la mitad del juego de las verduras. Si piensas en puré, ya sabes cuál es, un cáscaro sin ella sabrosa siempre es. Si no sabes de qué estoy hablando voy, a darte otra pista, es blanco su color. Papá, 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 es la papa, comeremos papá, papá, unas patatas. Papá, 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 es la papa, como me gustan las, las patatas y las verduras. Jugamos a nombrar, verduras, adivínate ya, verduras, y así va a terminar el juego de las verduras.